Ay, quiere medio a poco, pero que no me dé cuenta y que nadie sepa Ven y cuídame, pero que parezca que me estás haciendo daño Amándome Ay, quiere que no te gustó, dale una mirada y luego vuelve a mi cara No me siento que no me siento Ya la gente pegó, no cabes de esa leña Ay, quiere que no te gustó, dale una mirada y luego vuelve a mi cara Gracias.